El expediente está en el Consejo Deliberante. La justicia creo que tiene la obligación de conocer, están todas las pruebas ahí, los documentos. Y bueno, estamos esperando realmente que la justicia levante la cautelar. ¿Llama la atención la demora? Sí, porque es un tema delicado, es un tema decisivo políticamente, socialmente. Tilcar está esperando la determinación de la justicia. Sobre todo que se sepa la verdad. Y sí, que se sepa la verdad y que se diga esto pasó o se va a resolver de esta u otra manera. El concejal Pablo Mendoza y actual presidente del Consejo presentó una denuncia penal. Así que también estará todo en manos de la justicia a ver si se avanza con esto. ¡Gracias!